Este bello programa está patrocinado por Passaway.org. Bienvenidos al programa Cadena de Vida. Siempre es un gusto compartir con todos ustedes. Permítame traerle un mensaje de nuestro patrocinador. Fuimos creados con un destino de grandeza para que cada uno de nosotros deje una marca imborrable ante los ojos del creador. Por eso tenemos y debemos cultivar ese concepto, el recuerdo y el respeto a la cadena de vida. Visite a nuestro patrocinador, Passaway.org. Y ahora vamos a pasar al tema de hoy. ¿Qué dice la Biblia acerca de la familia y los valores? Tenemos una invitada de un bello país, Guatemala. Ella está con nosotros vía Skype, la pastora Mercy Figueroa. Bienvenida, pastora. ¿Cómo está? Muy buenos días. Qué bendición poder acompañarles este día tan hermoso que el Señor nos ha regalado por medio de estos medios, ¿verdad? Que nos facilitan comunicarnos, ¿verdad? Es una bendición poder compartir con ustedes hasta allá, Miami. Sí, estamos ubicados en Miami, en el área del Doral. Y feliz, feliz de estar compartiendo con usted, pastora. Y qué lindo es Dios que no hay distancia entre nosotras. Porque, fíjese, estamos en el Doral, la Florida, y usted en el bello país de Guatemala. De Guatemala, sí. Sí, la verdad es que, sí, sí, definitivamente estos, estos, este avance tecnológico, ¿verdad? Es definitivamente una gran bendición, siempre y cuando, pues, los sepamos utilizar, ¿verdad? Porque para eso, pues, nos está dando la facilidad el Señor, ¿verdad? Para poder incluso llevar su palabra, ¿verdad? A diferentes lugares por estos medios. Así es, pastora, y lo importante que es poder expandir el Evangelio de Dios, trayendo valores, trayéndole conciencia también a la familia de la importancia de los valores que nos mantiene de una forma educativa, de una forma donde podemos respetarnos mutuamente dentro de un hogar, para poder ser bendecidos y también bendecir a otros. Exacto. Sí, exactamente. La verdad es que el reto es ser bendición para todos, ¿verdad? Ser bendición tanto, este, en casa como en las redes sociales, ¿verdad? Porque ahorita, pues, las redes sociales llegan a todo el mundo. Entonces, esa es nuestra misión, ¿verdad? Ser una bendición. Así es, pastora, y qué importante es que la Biblia nos habla de los valores familiares y queremos entrar en el conocimiento bíblico sobre este tema. Claro que sí, definitivamente, pues, la Biblia, ¿verdad? El Señor nos habla por medio de la Biblia acerca de la familia, que es el tema que tenemos hoy, ¿verdad? Y definitivamente, en el corazón del Señor, pues, está la familia, ¿verdad? Desde el inicio, el Señor, pues, en su corazón soñó con este tema, ¿verdad? Y al momento de crear al hombre y crear a la mujer, inmediatamente el Hijo, multiplíquense, ¿verdad? Entonces, definitivamente, pues, es algo que salió del corazón de Dios para comenzar. ¿Cómo es que le podemos hablar a la audiencia sobre la importancia de compartir la palabra de Dios con los miembros de la familia? Tanto los miembros inmediatos como los hijos, el cónyuge, como también tíos, familias que también forman parte del gran equipo, diría, o membresía familiar. Sí, no, yo creo que dijiste una palabra muy, muy clave. La familia es un equipo, definitivamente, somos un equipo. Todos tenemos que estar en el mismo sentir, ¿verdad? Muchas veces, pues, es un poco difícil, ¿verdad? Porque las diferentes edades de nuestros hijos, pues, hay veces que se complica un poco, ¿verdad? Siempre uno sale adelante. Infundarles principalmente los valores a los hijos es muy primordial, ¿verdad? El Señor es una de las cosas que como padres a nosotros nos demanda, ¿verdad? Inculcarles a ellos los valores, inculcarles el amor, el temor hacia Dios, ¿verdad? Que el temor no es que le tengan miedo a Dios, sino que realmente puedan amar al Señor como es el Señor, ¿verdad? No ponerles a ellos en un plan de que el Señor es malo o que el Señor, este, ¿verdad? Que tenemos un Dios como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sino que también es un Dios de amor, que corrige, sí, claro, corrige. Pero es importantísimo inculcarle a los chicos, ¿verdad? Y incluso no solamente a los niños, como pareja también es importante mantener esos valores, ¿verdad? Pastora, lo que está trayendo conversación es muy edificante, porque también entiendo que al reconocer estos valores, al unirse más a las cosas de Dios, también reconocemos los hijos como seres humanos, como personas que también están desarrollando su carácter y su modo de ser, y atenderlos, atenderlos a ellos, para que entonces los hijos en regreso poder también atendernos a nosotros los padres. Sí, no, definitivamente los valores empiezan en casa por uno como padre, ¿verdad? Uno como padre tiene que dar el primer paso, que es el ejemplo, que creo que viene siendo un poco, pues, difícil, ¿verdad? Porque es un reto, cuando uno se convierte en padre, se convierte en un reto, ¿verdad? Hay algo que yo siempre he dicho y que me gusta mucho y que yo lo he experimentado como mamá, es que muchas veces nosotros como padres nos vamos a equivocar, ¿verdad? Muchísimas veces, y hay muchas veces en las que nuestros hijos nos van a también a poner un alto, y decir, papi, mami, estás equivocada en esto y esto, y no porque ellos sean pequeños, ellos no van a tener la razón, nosotros tenemos que ser abiertos, ¿verdad? A que ellos también desarrollen su mente, ellos también analizan y entienden cuando papi y mami hacen algo erróneo, entonces ellos también, eso no está bien, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser abiertos a que no por ser los mayores, a ser papá y mamá, ¿verdad? No vamos a aceptar un consejo para nuestros hijos, eso tiene que ver mucho con los valores también, poder escucharlos a ellos. Pastora, siendo la palabra tan completa, tan preciosa, que toma en cuenta a todos los miembros de la familia, y hay una respuesta de parte de Dios hasta para todas las edades. Todas las edades, todas las edades, desde el momento en que el Señor nos puso en este lugar, ¿verdad? Mucho antes, desde que fuimos engendrados, hay palabra desde antes de ser engendrados que fuimos escogidos, ¿verdad? Y hay palabra para niños, hay palabra para jóvenes, para adultos, para ya gente mayor, ¿verdad? Definitivamente la palabra, muchas veces decimos que el ser humano no trae un manual, pero el manual existe y es la palabra del Señor. Estoy completamente de acuerdo, y eso pone como estatutos los valores morales espirituales. Así es, en Deuteronomio 6, les voy a leer esto, dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incluyaselas continuamente a sus hijos, háblele de ellas cuando estén en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te apuestes y cuando te levantes. No tenemos realmente, es como también la porción de la palabra que dice, orar sin cesar, ¿verdad? Esto habla acerca de que tenemos que dar un ejemplo constante, constante, y no importando dónde estemos, ¿verdad? No importando si estamos en casa, si estamos en un restaurante, si estamos con la abuelita, si estamos con la tía, donde quiera que esté, nosotros tenemos que ser ejemplo para ellos, y que ellos puedan ver realmente que nosotros queremos seguir al Señor, y que nosotros queremos acatar lo que el Señor nos pide, nos dice, y pues ser ejemplo para ellos, ¿verdad? Y que ellos son esponjitas, los niños desde que nacen son un tipo de esponjita, todo lo absorben, todo lo quieren saber, todo lo quieren conocer, ¿verdad? Y qué mejor que darles un buen ejemplo. Por ejemplo, nosotros como papás, siendo cristianos, entregamos a nuestros hijos, al momento de presentarnos en iglesia, tomamos la total responsabilidad de guiar a nuestros hijos por el camino espiritual, y llevarlos realmente hasta la meta, que es Jesucristo, ¿verdad? Ser como Jesucristo. Estoy muy contenta con que estas cosas se lleven a conversación, porque sabemos que las cosas de la vida no son fáciles, pero a través de Dios que carga con nuestro peso, peso, peso de cosas que no podemos nosotros posiblemente cambiar, porque el ser humano obviamente solo lo puede cambiar Dios, solo Dios puede hacer las cosas imposibles, posibles, y eso es un descanso para nosotros los seres humanos, conservando el núcleo familiar, atendiendo los valores morales, y nutriendo nuestra vida espiritual. Definitivamente creo que una de las cosas que ha afectado a la familia es la falta de valores, ¿verdad? La falta de confianza, o sea, la confianza, el amor, la honradez. La honradez no solamente de venir y tomar algo que no es mío, sino con decir la verdad, ¿verdad? Entonces son cosas que incluso como papás nosotros hemos cometido el gran error de hacer que nuestros hijos mientan por nosotros. Entonces creo que tenemos que empezar por corregir esas cosas, ¿verdad? Lo que nosotros ya les metimos a ellos, que como te digo, ellos son esponjitas, ¿verdad? Y todos lo absorben, empezar a cambiar eso. Definitivamente solo el Señor puede ayudarte y puede darte la sabiduría para ser transformados y para poder cambiar esas áreas tan difíciles que como seres humanos nosotros tenemos, fallamos constantemente. Gracias al Señor que sus misericordias son nuevas cada mañana, sino que fuese de nosotros si no tuviéramos sus misericordias, ¿verdad? Como dice la palabra, ya hubiéramos sido consumidos, ¿verdad? Debemos de ser sinceros porque las personas piensan que cuando mienten o dicen cosas que eso no se va a descubrir, pero eventualmente eso es como una trampa que ellos mismos se predisponen y eso todo sale a la luz. Todas esas cosas eventualmente tienen un momento donde realmente se revelan. Lo importante es que podamos ser sinceros, que podamos ser honestos para entonces mantener los valores de los cuales Dios nos inculca en la Biblia y los niños, los hijos, las personas que nos rodean puedan vernos de ese modo para entonces nosotros poder también tocar esas vidas, para que esas vidas también se vuelvan personas de honra y ser honestos. Sí, definitivamente, como te digo, creo que el primer paso nosotros como padres lo tenemos que dar, ¿verdad? El Señor ya habló y el Señor ya lo dijo y está establecido en su palabra, ¿verdad? Que el ejemplo somos nosotros. Nosotros tenemos que dar el primer paso y ser el ejemplo para nuestros hijos porque son la generación que viene detrás de nosotros y tenemos que prepararla, tenemos que preparar a esa generación. Yo cuento con la gran bendición de tener a mis tres hijos y estamos trabajando juntamente con nosotros en el ministerio y es realmente una bendición. No ha sido fácil y cada uno ha tenido que entregar sus propias cuentas con el Señor. Hay momentos en los que tal vez, te digo, yo he topado como mamá y mi esposo ha topado como papá, entonces el resto se encarga al Señor, ¿verdad? Porque realmente padre de padres es solamente él y él es el que tiene la última palabra para corregir a nuestros hijos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ser abiertos también a eso, ¿verdad? Y buscar un refugio en el Señor, ¿verdad? Buscar un refugio en el Señor. Yo te puedo decir que personalmente hemos tenido experiencias bastante duras de corrección para nuestros hijos por el camino que el Señor ya destinó para nosotros, por el llamado que como familia tenemos. Entonces ha sido bien difícil, pero también ha sido realmente glorioso ver cómo el Señor también te da la prueba, pero te da la salida, no te deja medias, ¿verdad? Y es precioso ver tú como papá darte cuenta que Dios realmente te apoya y cuando tú sientes de verdad ya no tener fuerzas y decir, ya no puedo más, es cuando Él se perfecciona en tu debilidad y cuando Él obra. Pastora, y yo voy a decir estas palabras con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto a las personas, pero las personas anhelan que Dios les dé las bendiciones, les cumpla todas las promesas y todas las cosas, pero también la persona tiene que ponerse a la par con Dios, la persona también tiene una función de conducirse de una manera donde su testimonio sea evidencia de que Dios vivo, que el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, pues también se haga ver a través de sus hechos, de sus palabras. Sí, así es, la palabra dice que por sus frutos los conocerán, ¿verdad? Y creo que definitivamente cuando tú dejas que el Señor obre en tu vida como Él quiere hacerlo, Él se encarga del resto y tú floreces, pero sí tiene que haber un encuentro, tú tienes que buscar esa salida y tienes que buscar esa dirección, porque no es lo mismo que yo te lo cuente a que tú lo puedas vivir en carne propia, ¿verdad? No es lo mismo, tienes que aprender a buscar al Señor, tienes que inculcarle a tus hijos que busquen al Señor constantemente. Recuerdo que con mi hija mayor, que tiene 20 años, y empezamos a seguir al Señor y yo le decía, mi amor, aunque sea, poné en tu teléfono el cronómetro y poné dos minutos, un minuto de alarma para que tú puedas orar, aunque sea uno o dos minutos, no importa cuánta cantidad de tiempo tú le des al Señor, lo que importa es la calidad que tú le ofrezcas al Señor, puedes pasar dos, tres horas hincada, ¿verdad? Y puedes pasar dos, tres minutos dándole un tiempo de excelencia al Señor. Entonces yo le decía, mi amor, poné aunque sea un cronómetro, porque es difícil cuando empezamos este camino y una de las cosas que son atacadas hacia nosotros es orar, nos cuesta orar, nos cuesta empezar a orar, nos cuesta empezar a comunicarnos con el Señor, pero cuando entendemos realmente que Él es nuestro Padre, ¿verdad? Que a Él es cuando tenemos que correr en momentos difíciles, y no solo en momentos difíciles, en toda ocasión para darle gracias. Entonces, recuerdo que ella no lo hizo, gracias a Dios, no lo hizo y yo había muchas veces cuando empezábamos, cuando empezaba el enamoramiento, ¿no? De ella con el Señor, recuerdo que había veces que yo me levantaba a tres de la mañana y ella estaba en comunión con el Señor. Entonces creo que esos son principios, ¿verdad? Apoyarlos a ellos en situaciones difíciles, inculcarles que realmente el Señor escucha, y mostrarles que el Señor escucha, ¿verdad? Entonces creo que la oración es uno de los principales fundamentos que como papás tenemos que inculcarle a los niños para que ellos puedan buscar al Señor, ¿verdad? Y yo te digo, tengo tres hijos, tengo una señorita de 20 años, el jovencito de 16 y la nena de 11 años, y para la gloria de Dios, por medio de procesos, te digo, a su corta edad han tenido que pasar procesos difíciles, ¿verdad? Procesos duros para ellos, pero han aprendido a correr hacia el Señor y ellos saben que su única salida es el Señor. Eso es la base fundamental de nuestra vida. Eso es lo que nos ayuda a nosotros a enfrentar todas las cosas, pero salir de ellas con la fuerza y el apoyo de Dios para que todo lo que pareciera mal, Dios lo torna para bien. Entonces siempre estamos en el modo de la bendición y no experimentamos graves estragos porque Dios está ahí para ayudarnos en esos momentos o en esas circunstancias. Sí, yo creo definitivamente que para poder tú hablar del Señor tienes que vivirlo en carne propia, ¿verdad? No es que yo te diga, bueno, el Señor es malo, ¿verdad? Y te va a hacer pasar cosas malas. No, 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 no. Tú buscas el camino que quieres llevar. El Señor está abierto, con los brazos abiertos a recibirte, ¿verdad? De cualquier manera. Pero quien llega hacia Él tienes que ser tú. Tú eliges cómo quieres llegar. Me decía un joven, una vez, fui líder de jóvenes con mi esposo durante un tiempo y me decía, me decía en mí, me decía en mí, ¿será que me puedo ir un tiempo al mundo? ¿Verdad? Y siendo de nuestros jóvenes, ¿verdad? Yo le decía, no, es imposible que tú regreses al mundo. Entonces, él me decía, es que yo te estoy diciendo que me voy a ir un tiempo al mundo. Entonces, recuerdo que mi esposo se acercó porque estábamos un poquito lejos, se acercó y le digo yo, mira, dice él que quiere ir al mundo un tiempo. Entonces, no sé qué decirle, le dije yo, ¿verdad? Entonces, mi esposo le dijo, bueno, le dijo, dame un abrazo porque no sé si cuando regreses te voy a poder dar un abrazo de pie. Entonces, son cosas que tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque el Señor te llama de una u otra manera. Cuando tú tienes un llamado ya sobre tu vida, el Señor te llama de una u otra manera, ¿verdad? No está en discusión el que dejemos que nuestros hijos busquen el mundo porque definitivamente los afectados van a ser ellos, pero también a nosotros nos jalan en sus malas decisiones, ¿verdad? Entonces, tenemos que inculcarles a ellos el camino, ¿verdad? El camino que los va a llevar hacia la victoria, hacia el Señor. ¿Que no es fácil? No, no es fácil. Es difícil. Es difícil. Máxima es la edad de ellos, ¿verdad? Que el mundo llama a la juventud tremendamente, ¿verdad? El diablo se ensaña con la juventud tremendamente, ¿verdad? Pero ahí estamos nosotros los papás para inculcarles la confianza. Eso es importantísimo, ¿verdad? Darles la confianza a ellos. No pasar el límite, ¿verdad? Yo siempre le digo a las personas que yo soy amiga de mis hijos, sin olvidar que soy padre, ¿verdad? Que soy madre. Y creo que es una línea muy delgadita, ¿verdad? Pero siempre tener el cuidado de no sobrepasarnos de esa línea. Y no cesar de inculcarlo. Tenemos que continuamente orar por eso y continuamente estar vigilante a estos jóvenes. Porque es verdad, el mundo los llama de una forma bastante, ¿cómo se puede decir? Interesante, porque la música, las salidas de las noches, los jóvenes que se reúnen. Y empieza algo bien sano, pero se empieza a envolver en cosas mucho más peligrosas. Así es. Sí, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Como te digo, con la facilidad que hay ahora con las redes sociales, el YouTube, el Internet, creo que tenemos que tener ese cuidado. Ese cuidado de ver qué es lo que están viendo, qué es lo que están escuchando. Entonces, incluso qué es lo que están jugando. Porque hay juegos que inducen a los niños a la violencia. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Está de moda el usar los audífonos, ¿verdad? Y según nosotros, ellos andan con alabanzas, escuchando alabanzas, pero no. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y como te digo, inculcarles, inculcarles mucho el temor a Dios. El temor a Dios es simple y sencillamente amar al Señor. Y porque lo vas a amar, lo vas a obedecer, ¿verdad? Es obediencia. El temor a Dios es obediencia. Entonces, creo que esa es otra base primordial de la familia, ¿verdad? La obediencia. La obediencia que tienes que tener hacia el Señor. De que lo que el Señor te está diciendo es lo que tienes que hacer. Una de las cosas que tenemos que entender es que cuando nosotros aceptamos al Señor en nuestro corazón, ya no somos nosotros, sino que es Él en nosotros. Entonces, nosotros solo tenemos que hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Entonces, son una de las cosas que nosotros tenemos que aprender y tenemos que entender y hacer entender a nuestros hijos. En medio de ellos entran alrededor del Señor, ¿verdad? Ellos tienen que hacer la voluntad de Dios y no está en mesa de discusión. Tienen que hacerlo. El tema de la familia y los valores es un tema que vamos a traer a conversación en otro programa porque es un tema que de verdad que tiene mucho para desglosar y la importancia de traer la conciencia. Pero quiero tomar estos minutos que nos quedan del espacio del programa para hablar sobre su ministerio, su persona, su familia, si hay algún testimonio que quiera compartir y sobre todo el país de Guatemala. Gracias, muchísimas gracias. Pues, estamos trabajando aquí en Guatemala en un área, estamos a 25 minutos aproximadamente sin tráfico, ¿verdad? Del área central de Guatemala de la ciudad. Estamos trabajando en un área que se llama Amatitlán. Amatitlán, yo tengo de vivir acá pues 20 años, yo soy de la ciudad capital, pero tengo acá 20 años aproximadamente de vivir y pues ha sido definitivamente uno mismo, como te decía al principio, uno mismo forma su camino, ¿verdad? El Señor te llama con amor, te lo dice con amor, te extiende con amor la forma en la que Él quiere verte. Pero no, nosotros tomamos diferentes caminos y eso es lo que nos afecta y lo que hace que se tarde un poco más, a pesar de que el Señor pues definitivamente nunca llega un minuto antes ni un minuto después, siempre llega tiempo, pero quiero contarles que estamos trabajando aquí en Amatitlán con un ministerio que se llama Follow Jesus Church. Amatitlán, estamos muy bendecidos, muy contentos, teníamos un llamado del Señor desde hace ya qué, siete, ocho años y pues nunca lo habíamos tomado como era y por medio de no acatar lo que te decía y yo, obedecer a lo que el Señor dice, pues hemos pasado diferentes situaciones, ¿verdad? Había adversidades muchísimas, pero el Señor nunca nos ha dejado, siempre ha estado con nosotros, ¿verdad? Y ahora que nosotros pues tomamos la decisión, ¿verdad? Porque realmente servirle al Señor de corazón es una decisión, es una decisión y una forma de agradecerle al Señor realmente el sacrificio que hizo al enviar a su hijo a morir por nosotros en la cruz. Entonces, pues estamos trabajando aquí súper contentos, bendecidos, te digo, no ha sido nada fácil, es un poquito difícil, pero como dice el Señor, ¿verdad? Depositemos nuestras cargas en Él, ¿verdad? Y nuestra carga se convierte más liviana. Entonces creo que definitivamente estamos muy bendecidos por trabajar en esto que tanto amamos, porque amamos servirle al Señor como familia. Quiero contarte que, pues, mis hijos cantan todos, ¿verdad? Son, son, están siendo llamados a administrar la presencia de Dios. Y pues nosotros nos encargamos con mi esposo del resto, ¿verdad? Y tenemos ya varias personas que nos acompañan en nuestra congregación. No tenemos mucho tiempo de haber empezado, pero creo que el Señor ha sido fiel con nosotros y no nos ha dejado y nos ha respaldado definitivamente. Y sí, te quiero decir que no es fácil el camino de servirle al Señor, no es fácil, es difícil, ¿verdad? Pero tienes la bendición de que Él está contigo y te respalda en todo momento. Te contaba que, pues, mi hija, mis hijos han pasado procesos bien difíciles, bien, bien difíciles, porque el Señor los llama, los llama con amor, los llama con amor. Y llega un punto en nuestra vida en que nosotros no entendemos el amor de Dios. Entonces, vamos a tener que entender, ¿verdad? El, el chicote de Dios, como dicen aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces, eh, hace, hace un tiempo cuando nosotros iniciamos, este, 15 días antes de que nosotros nos ungieran como pastores en este ministerio, cuando, eh, mi hijo, el de en medio, tuvo un accidente y recuerdo que fueron momentos bien, bien duros, bien difíciles, pero nosotros ya habíamos establecido, ya habíamos hablado, ya habíamos dicho lo que íbamos a hacer y, pues, no había modo de que ellos, pues, entraran totalmente, ¿verdad? En el mismo sentir que el Señor había puesto en, en nosotros. Entonces, el Señor los tuvo que llamar de otra manera, ¿verdad? Definitivamente fue duro, una experiencia bastante dura, bastante difícil. Bendito Dios, pues, su vida no, no fue tocada, pero sí muy lastimado y un proceso de recuperación de un mes, ¿verdad? Entonces, fue bastante difícil, pero aquí estamos sirviendo del Señor y Él está sirviendo del Señor. El día que nos ungieron como pastores, ese día en la noche regresamos a la casa y mi hija salió todavía con, con, con su novio a hacer un mandado y tuvo también un accidente. Entonces, la misma temática, ¿verdad? Lo mismo, el Señor, el Señor también la, la, la hizo venir de otra manera definitiva. Entonces, creo que todos teníamos que estar en el mismo sentir y ver la responsabilidad y el compromiso que, que llevaba, que conlleva, ¿verdad? Estar al frente de un ministerio, estar al frente de, 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 de un grupo de personas que quieren buscar al Señor, que quieren transformar su vida y ser nosotros el ejemplo. Pues, es que te digo que creo que definitivamente quien predica tiene que haber vivido, ¿verdad? Ya, ya, ya lo que, lo que puede predicar. Entonces, fue bien duro, bien difícil. Te digo que, eh, la nena, pues, sí fue un poco más duro, más duro a de, un proceso ya de tres meses, ¿verdad? Un proceso ya de tres meses. Ahorita, el sábado, este sábado que pasó, pues, le quitaron yeso porque ella sí se fracturó la pierna. Y, pues, sigue en el proceso de recuperación, pero el yeso no la detuvo para seguir sirviendo al Señor. Entonces, aún con yeso canta, aún con yeso cantaba y lo sigue haciendo. Y creo que eso es, eso es algo que como papás definitivamente es, es, es confortable ver que realmente estás haciendo las cosas bien. Que les estás inculcando a ellos el amor a servirle a Dios correctamente. ¿Verdad? Que no hay nada, que no hay nadie que te detenga, ¿verdad? Para poderle servir a Dios. No hay ninguna circunstancia, no hay nada que pueda detenerte para, para poder servir al Señor. Entonces, estamos, como te digo, trabajando aquí duramente. Estamos aprendiendo mucho porque igual en este camino aprendes cada día diferentes cosas, diferentes cosas. Y creo que el Señor se muestra tu vida de diferentes maneras y eso es precioso. Es precioso ver cómo el Señor se muestra tu vida de diferentes maneras. Y creo que todo, todo ayuda bien a los que aman al Señor definitivamente, ¿verdad? Entonces, creo que es, que es una bendición estar trabajando aquí. Estamos trabajando con el pastor Jorge Francia, ¿verdad? Que él es el pastor general de Follow Jesus Church. Entonces, somos un equipo de trabajo que nos distinguimos por ser una familia. Nosotros inculcamos a las congregaciones a que seamos una familia más que juntarnos a adorar al Señor, que venir de vez en cuando. No, ser una familia, que lo que a él le duela, nos duele a nosotros. Que lo que a él le bendice, nos bendice a nosotros. Creo que es algo que el Señor dejó muy marcado, definitivamente, en su palabra, ¿verdad? Que tenemos que llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Entonces, creo que, que, que vamos por buen camino. Yo te digo, estoy muy contenta, muy bendecida. Te soy sincera, esta, esta entrevista para mí es, es un regalo del Señor, créemelo. Es un regalo del Señor y también es una promesa del Señor. Y cuando tú ves que las promesas del Señor se cumplen, creo que no hay palabras definitivamente para expresar tu agradecimiento y para explicarle a las personas que realmente hay un Dios que cumple, hay un Dios que cumple sus promesas, hay un Dios que no te deja, hay un Dios que está contigo día y noche, ¿verdad? Y creo que eso es muy importante. Y yo me siento muy bendecida de estar en este programa. De verdad, me siento muy contenta. Espero que no sea la última vez. Creo que definitivamente a través de estos medios podemos llegar a muchas personas. Creo que el tema de la familia es un tema muy amplio, muy amplio en muchas áreas. Tiene de dónde pellizcarle por todos lados, ¿verdad? Entonces creo que definitivamente es una, es una enorme bendición compartir con ustedes. Estamos, como les digo, aquí en Guatemala, un país, ¿verdad? Que, que donde el Evangelio realmente tiene totalmente libertad de ser expresado, ¿verdad? Esa es una gran bendición para nosotros, es una gran bendición poder expresarlos en diferentes áreas. No hay, no hay limitación, ¿verdad? No hay limitación para poder evangelizar. Ahí sí que la limitación te la pones tú, ¿verdad? Aquí en Guatemala, bendito sea Dios, Tenemos totalmente la libertad de poder evangelizar, de poder, ¿verdad? Levantar ministerios, de poder predicar la palabra del Señor. Y creo que eso es una gran bendición. Una gran bendición. Gracias, pastora. Estamos muy agradecidos de ser esa promesa que Dios le dio en algún tiempo, que nosotros seamos la que Dios escogió como plataforma para cumplirla. Esas palabras me llenan y me hacen de verdad ser muy humilde delante de Dios porque nos escogió a nosotros. Usted es una gran bendición. Ha sido muy linda de compartir tantas cosas que nos edifican, tanto en la familia como en los valores, como en la familia suya, pastora. Me he quedado aquí de verdad sentadita, escuchando y también aprendiendo muchas cosas de las cuales pues también comparto con usted. Para nosotros esto no es una entrevista más, no es un programa más, sino es un tiempo con una hermana que se ubica en Guatemala, en este bello país, que debemos de conocer más del país de Guatemala, más del fruto de las personas, de los hermanos que se encuentran y se ubican en este bello país. Y es como viajar a Guatemala por el espacio del tiempo de este programa que es de gran bendición. Claro que sí, vamos a verla en otro episodio, en otra edición, seguir conversando y trayendo pues muchas novedades sobre lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la familia y los valores. Así que me voy a poner esa tarea y quiero en este momento nuevamente agradecerle y estoy muy contenta, muy feliz de haber compartido este tiempo con usted, pastora. Gracias, no, gracias de verdad es un privilegio, de verdad, creo que creo mucho en la palabra del Señor cuando te dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho yo te fumaré. Entonces creo que eso es algo que todos debemos de aplicar en nuestra vida, ¿verdad? No se trata de un escenario, no se trata, como dicen, esposo de luces, ¿verdad? Se trata de llevar realmente la presencia de Dios, de establecer el reino de Dios por cualquier medio. Creo que no tenemos limitación ahorita, la única limitación que tenemos somos nosotros mismos. Creo que no hay limitación para extender el amor de Dios, el amor de Jesucristo hacia la humanidad. Entonces, un privilegio enorme, un privilegio enorme estar con ustedes. De verdad, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por tomarme en cuenta, ¿verdad? Y como te decía hace un momento, ustedes son una promesa, una promesa que yo estoy empezando a ver en mi vida y creo que cuando el Señor te recompensa de esa manera es porque estás haciendo las cosas correctamente. Entonces, es un enorme placer, una gran bendición haberlos acompañado, ¿verdad? En este programa y como te digo, espero que no sea la última vez. Así que bendiciones a todos los que están viendo este programa. Les bendigo en el nombre de Jesús. Dios, sigan adelante, no desmayen que definitivamente Dios tiene la solución para tu vida, para todas las áreas de tu vida. Dios no tiene límites, Dios no tiene límites. No límites a Dios en lo que puede hacer contigo y con tu vida. Gracias, pastora. Gracias a todos ustedes. Estoy tan contenta de haber compartido con la pastora Mercy Figueroa en ese bello país de Guatemala. Vamos a seguir con mucho más de Cadena de Vida. Hasta la próxima. Dios me los bendiga. Bye, bye. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida, conducido por Elaine Enrique, junto a la gerencia ejecutiva de PasaWay. Te invitamos a visitar la web www.pasaway.org o llama a los teléfonos 1-844-PasaWay o al 1-855-PasaWay o escríbenos al correo info arroba PasaWay.org. Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche, solo aquí, por tu emisora favorita, OVM Radio y OVM TV. Tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.